hola mis amigos y amigas como se encuentran tengo una canción muy bonita para ustedes espero les guste esta va para todos y todas se llama el árbol ok vamos a ver si nos sale dichoso el árbol que dio de distintas flores pero nunca dio la flor que a mí me agrade la primera flor que dio fue el ángel de mi madre y desde entonces el árbol se secó murió mi padre se me acabó el tesoro murió mi madre se me acabó el orgullo oh muerte ingrate te llevaste los que era mío y desde entonces el árbol se secó murió mi padre se me acabó el orgullo murió mi madre se me acabó el tesoro oh muerte ingrate te llevaste los que era mío y desde entonces el árbol se secó murió mi madre murió mi madre murió mi madre y por favor me acercito oh corazón sote a cada uno de ustedes a cada uno de mis suscriptores y suscriptoras y mis seguidores y seguidoras claro que sí la verdad un abrazo grandísimo para todos y todas y no olviden que los quiero muchísimo y siempre mi anhelo es estar siempre lo más cerca de ustedes que se pueda porque ustedes se lo merecen son unas lindas personas buenas personas muy pacientes muy comprensivas y eso es lo que me motiva mucho y más sus comentarios fíjense esos comentarios que siempre dan ustedes nombre mucho ánimo me da mucho ánimo y muchas esperanzas de seguir aquí con ustedes como siempre los quiero mucho quiero mucho muchísimo a todos y a todas hasta los Estados Unidos un abrazo y también por allá hasta el extranjero y aquí para nuestro México lindo y querido y Jalisco claro que sí un saludo a todos mis paisanos de Estados Unidos amigos y amigas por allá que se encuentran un saludote grandisísimo y espero les haya gustado esta canción está triste pero a la vez muy bonita canción hasta pronto se despide su amigo Ángel González la voz del rancho sí señor síganse suscribiendo síganse suscribiendo por favor y activen esa campanita para que puedan seguir viendo mis canciones porque recuerden aún hay más hasta pronto